Reducción en las listas de espera que valoraba el presidente de Castilla-La Mancha dice que se debe al esfuerzo de todos. Un avance que es consecuencia del esfuerzo de todo el mundo, de la sociedad con sus impuestos, de los trabajadores haciendo su trabajo y desde luego de los empresarios tirando del carro. Encabezar desde hace ya muchos meses la lista de creación de empresas en toda España es un orgullo para la región. Encabezar la lista de confianza empresarial tiene mucho que ver con la cercanía que mantenemos todos los sectores sociales y desde luego con el empresariado. Declaraciones durante la visita a dos empresas en los Llevenes. Una de ellas, SAMSA, dedicada a la fabricación de estructuras metálicas. También ha conocido las instalaciones de otra empresa, IMEFI, con más de 130 empleados y 35 millones de facturación en la planta de transformadores energéticos que venden por todo el mundo. ¡Suscríbete al canal!